Hembras mejoradas Perú, módulo de empadre, 5 hembra, 1 macho, primera camada, en la madrugada 3 crías. Hembras mejoradas Incas, tranca camero, con macho mejorado. Hembras mejoradas, línea Perú-Inca, módulo de empadre, 5 hembras y 1 macho. Hembras primerizas Perú, módulo de empadre, 5 hembras y 1 macho. Hembras primerizas Perú, módulo de empadre, 5 hembras y 1 macho. Módulo de empadre, 5 hembras y 1 macho, primera camada de polvo. Módulo de empadre Perú, entre 20 y 20, en la madrugada 3 crías. En modo de empadre, Perú, Inca, Indino, hembras primerizas, comiendo agua, alimento A. Hembras de selección, Andino, Inca, Indi, de 3 a 4 semanas. Hembras mejoradas de Andinas, con macho mejorado Perú, en modo de empadre. Hembras mejoradas, con su macho mejorado, línea Perú y Andina, módulo de empadre, primera camada, consumiendo balanceado y agua. Hembras primerizas, línea Perú y Inti, módulo de empadre, 5 hembras y un macho, su primera camada toda, una luce, y a otra luce, primero 3 crías, 1, 2, 3. Módulo de empadre, tipo 3, pelo corto, y más primerizas. También es emprendimiento balanceado. Mira esta que bonita. Hembras mejoradas de Perú, hembras mejoradas de Perú, en modo de empadre. La meneía, ahí es primera camada. Mejorado Perú y Inti Andino. Esas son las mejores hembras de la temporada. El parido 5, y el otro parido 4. En total, 9 críen 2 madres. Las que recién tienen 15 días. Es un macho mejorado y último. El macho mejorado tipo 2, con hembras Perú y Inti, primerizas en primera camada. Módulo de empadre, mis mejorados Perú y Inti Andino. Una primerizas en primera camada. Módulo de empadre, Perú y Inti Andino. Una primerizas en primera camada. Hasta los 5 crías. Hasta el 5. Hasta el 5. Hay 5 hermanitos. Esto recién es el paso cordón ombligado. Los 5. Hay un maravilloso. Sobre la mamá. Caparito 5. Módulo de empadre, Perú y Inti Andino. Aquí también. Inciente ando. Cinco crías. Estas son las crías recién malocitas. Los 5 mejorados. El módulo de empadre. Se sembra si un bacio. Primera camada, quedando recién a los tres crías. El padre macho marino, con hembras mejoradas por un inch. Primera camada, parto 4-4, parido ella y ella recién, dos madres. Es un marzo, 100% pura carne. El padre peruinti, con hembras mejoradas. Acá están sus primeras crías. Inti a Perú. El padre macho andino con hembras. Acá está, recién aparecido. Pero, madrugada, ya la matada. La indipreñada, tal Perú. Combo mucho mejorado indi. Mucho de padre Esto es un macho Un macho mejorado La hembra mejorada inca cruza con el macho mejorado en el libro Un macho mejorado en el libro La hembra mejorada en el Perú y el macho mejorado en el Perú Segundo en padre, con sus 11 crías Esto es un macho mejor Un macho mejorado en el libro Un macho mejor Un macho mejor Un macho mejor